Juegue chance sistematizado en los puntos de venta La Perla y denuncie a quienes fomentan la ilegalidad. Resultado del sorteo culón a día. Este es el número ganador del sorteo culón a día. Si deseas estar informado de los resultados diariamente, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestras publicaciones. Feliz y bendecida tarde.